Bienvenidos a Grupo Inti Ingeniería, un lugar donde aprenderás sobre el mágico mundo de la tecnología para tu vida laboral, académica o en lo que desees aplicarlo. Seguimos conociendo las herramientas que nos ofrece la página de WIC y en este caso vamos a mirar una que está en el menú de crecimiento y se llama Contratar un socio. Aquí en Contratar un socio podemos, como lo dice la palabra, contratar a un profesional de diseño para que cree nuestras páginas web o nuestros blogs según lo que nosotros deseemos. En este caso si queremos un diseño web podemos escoger un diseño web clásico, avanzado, rediseño de nuestro sitio web, migrar al sitio web o crear un sitio web móvil. También nos ayudarán con pequeñas tareas como conectar nuestro dominio, actualizaciones del sitio, guiarnos en todo lo que suceda en nuestro sitio, instalaciones de aplicaciones, email personalizado, pixel de Facebook, Google Analytics. También podemos contratar a alguien para que cree nuestra tienda en línea, hacer crecer nuestra tienda online, mostrar nuestros productos, configurar los envíos y mucho más. Ellos nos pueden crear la tienda en línea para empezar a trabajar como e-commerce, tener más capacidad en nuestra tienda, optimizar las tareas de la tienda y también en la programación de nuestros sitios web para agregar funcionalidades avanzadas, aplicaciones web sofisticadas y personalizar nuestra tienda online. En estos servicios web son populares los asesoramientos sobre el código, funciones personalizadas, servicios tercerizados, bases de datos, formularios personalizados y diseños personalizados. También está la opción de marketing y promoción donde un especialista en marketing nos ayudará a promocionar nuestra página web, hacer que alcance campañas de marketing y posicionar mejor nuestra página en Google. Sobre los diseños gráficos nos ayudarán a identificar nuestra marca, diseñar nuestro logo y crear un lenguaje gráfico más llamativo para atraer mejores clientes. ¿Cómo funciona? Debemos buscar nuestro partner en Wix, enviar una solicitud y por último contratar a nuestro partner. Para eso vamos a darle clic aquí en empezar ahora. Responderemos unas cortas preguntas que nos realiza Wix de qué es lo que queremos realizar, si una página web sencilla, qué tipo de página web queremos. Vamos a decirle que sobre tecnología, seguir un blog y un foro, seguir, cuéntanos más sobre tu página web. Podemos omitir esta parte. Si queremos contratar un partner local, vamos a decirle pues en qué sector nos ubicamos. En este caso escogeremos Girón Santander Colombia, seguir el idioma español, el nombre en este caso de nosotros sería Grupo Inti. Aquí Grupo Inti Ingeniería, la ciudad Girón Santander Colombia y un número de teléfono. El horario en que pueden contactarnos, enviar. Acá dice que han enviado nuestra solicitud y podemos darle a ver tu proyecto, donde encontraremos nuestros proyectos, lo que queremos realizar, el estado de nuestra consulta y las empresas a las que se les fue enviada. Escogeremos alguna de ellas y en estos tres puntitos vamos a ver el perfil de la página y la opción de marcar como contratado. Cuando le demos clic en marcar como contratado, nos va a llegar un correo donde dice que nuestra solicitud ya fue enviada y también nos puede llegar un correo seguidamente de la empresa que contactamos para comunicarse con nosotros y saber un poco más de qué es lo que queremos hacer, en qué momento se pueden comunicar con nosotros y determinar los detallitos para la creación de nuestra página web. Esto fue todo por el día de hoy, recuerden suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video, comentenle a sus amigos y nos vemos en una próxima oportunidad.